La Asociación de Jubilados San Juan de Dios del Colegio de Enfermería de Valencia ha clausurado el curso de Tai Chi 2021-2022, como suele hacerlo habitualmente, con una actividad al aire libre. Se trata de uno de los cursos más populares y que más ayuda a unos alumnos que demostraron tener muy controlados los movimientos. Hoy es la clausura de todos los cursos de la Asociación de Jubilados y la final de Tai Chi. Una actividad muy sana. La hacemos siempre dentro del colegio, pero hoy al ser el último día, pues vamos a hacerla al aire libre. Muy alegres, como muy emocionados y bueno, yo también estoy con ellos muy contento y bueno, ahora vamos a ver el fruto del trabajo de todo el año. Las bondades de este curso son muchas y se trata de una actividad idónea para cuidar la salud de los que nos cuidaron. Son prácticas, el Tai Chi y el Qigong, psicocorporales, se trabajan el cuerpo y la mente a un nivel físico, emocional también, de regulación emocional. Y bueno, está demostrado, hay evidencia de que ayuda bastante con cuestiones como el equilibrio, que bueno, a cierta edad es un tema importante, la estabilidad física y emocional y también una parte social, el encontrarse, el hacer una actividad corporal y que ellos estén a gusto y estén juntos. Están encantados. El Tai Chi, para nuestra edad, es el mejor tipo de deporte que podemos hacer. Es aeróbico, es suave, no hay tirones, no hay contracturas y además tiene la gran ventaja de que aumenta el equilibrio. O sea, practicando Tai Chi el equilibrio aumenta muchísimo, evita caídas con las clásicas roturas de cadera o de brazos que hay cuando uno se cae. Ya son 13 años los que se lleva celebrando este curso interrumpido únicamente por la pandemia y a nivel presencial. Hemos estado dos años ahí parados, aunque bueno, quien más y quien menos, online hemos hecho cositas y de Tai Chi también hacíamos cosas, pero habían ganas de salir, de ejercicio, de comunicación, de viajar. Yo personalmente me siento muy feliz. Había ganas de salir después de la pandemia, después del encierro. A pesar de tener que ir con las mascarillas todavía, había ganas de hacer cosas. Su popularidad es tal que este año los alumnos han tenido que cancelar su tradicional almuerzo posterior por cuestiones de aforo. Tras la clausura comienzan las vacaciones y volverán el 4 de octubre para retomar agenda con alguna que otra novedad. Este año hemos empezado algo nuevo, que era la Marcha Nórdica, y la verdad es que ha tenido un éxito tan extraordinario que para el año que viene nos vamos a comprometer también a hacerla. O sea, empezamos un poco de broma y se apuntaron 35 o 40 personas y hay, ya te digo, un grupo estupendo. Esta actividad regresará a la vuelta de las vacaciones, pero ahora es momento de disfrutar del verano junto a la familia con los beneficios que les ha aportado el Tai Chi y con el buen recuerdo de volver a reunirse.